Bien, gracias, muchas gracias compañeros en Estudios de Hable Como Habla, Televisión Digital, tal así como ustedes lo están apuntando a esta hora de la mañana. Pobladores, vecinos de este barrio, el centro del municipio de Corquín Copán, han venido en protesta, pues prácticamente porque se les está cerrando un patrimonio, una carretera con más de 200 años, pues prácticamente de la historia, algo histórico de este municipio de Corquín Copán, se les quiere cerrar de por vida. ¿Es eso lo que están manifestando los pobladores con quienes vamos a dialogar? Por favor, si se pueden hacer un poco más para acá. Señor, ustedes están manifestando, pues prácticamente debido a este inconformismo, que no hay necesidad de cerrar este patrimonio de esta carretera. Muchísimas gracias a HSH por estarnos asistiendo en este problema tan serio que enfrentamos. El día de mañana está convocado Corquín a un cabildo abierto, donde se quiere decidir definitivamente cerrarnos la única vía de comunicación, que es la avenida, la arteria principal, para mejorar la escuela emblemática que es la José Cecilio del Valle. No conocemos todos los detalles. Dicen que es condición que pone USAID y que pone el FIS y que definitivamente si no se acepta cerrar la calle, que el proyecto se va. Nosotros definitivamente estamos sorprendidos con una actitud de esa, no la creemos, pero mañana vamos a conocer los detalles de esta situación. Señor, pero oiga, me quiero hacerle una consulta. Esta carretera, pues prácticamente es la más importante, la que colinda con todas las aldeas de este municipio, donde sale, pues lo que es el producto bruto del café. Definitivamente, nosotros solo tenemos tres avenidas y esta es la principal. Las otras definitivamente no tienen acceso para las aldeas que están al norte, al sur de nuestro municipio. Es la única alternativa y lo que se pretende hacer es totalmente absurdo, que no lo vamos a permitir. No vamos a confrontarnos, mañana vamos a darnos cuenta de los detalles y vamos a agotar las últimas instancias. Bueno, la verdad es de que lo que estamos manifestando y en mi condición de director municipal de educación es lo siguiente. El pueblo de Corquín está de acuerdo en que se intervenga, que se mejoren las instalaciones de la escuela José Cecilio del Valle, porque es una escuela emblemática. Es algo que le ha dado tanto a nuestro municipio en materia de formación de los ciudadanos. Hoy nuestra posición es la siguiente, que se está planteando ante el FIS y ante USAID, que se haga un análisis que se entienda de que se pueden hacer las dos cosas. Intervenir, mejorar el centro educativo y no cerrar una avenida que es tan importante en lo que es el municipio de Corquín, Copán. Ok, bueno, como poblador, prácticamente ¿de cuánto tiempo estamos hablando de historia aquí? Estamos hablando de 200 años. Esta calle es la calle principal de nuestro municipio, solamente tiene dos calles principales y una de esas es la que quieren cerrar. Bueno, señor, hágase para acá, por favor. Quiero dialogar brevemente con usted. Usted me estaba hablando de un código, pues prácticamente que se presenta, que es algo ilegal, que se está manejando en estos momentos aquí al cerrar con este abuso de autoridad. Es correcto. Cerrar esta calle sería violentar un derecho que nos da la Constitución de la República, donde toda persona tiene el derecho libre de circulación a dar en la calle. Ok, muchas gracias compañeros en estudio. Esto es lo que está sucediendo, pues prácticamente estamos hablando de algo que pertenece al caso histórico de lo que es este municipio, monumento de lo que son estos municipios históricos, pues prácticamente que les quieren quitar este acceso para poder, más que todo, donde ellos transitan, algo de la historia de este municipio. Y ellos, pues prácticamente esto se va a debatir en un cabildo abierto el día de mañana, donde los pobladores no están de acuerdo, porque estamos hablando de calles empedradas. Y al bloquearse, al cerrar, al poner este muro que va a bloquear esta carretera, esto les va a venir a perjudicar a un sinnúmero de pobladores de los que son habitantes de este municipio. Y bueno, ellos se están manifestando de esta manera, que no están de acuerdo y van a agotar hasta las últimas instancias para decir no al cierre de lo que es este patrimonio de este municipio histórico. Esta es la información. Yo con este contacto, señores, yo retorno a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.